Confieso que una vez de chiquita probé caca a voluntad. No lo hagan, ¿sabes? Gracias, gracias. Hace rato me moría de probar caca y ahora que me lo dijiste que sabe feo, no, no, no. No, gracias por el consejo. Véremosle la opositiva, es una persona que le gusta tener experiencias nuevas. ¡Qué rico! Dice Goku. Goku 2, 2, 4, 20. Dice qué rico. Vamos a tener a Goku como nuestro host de la noche del día de hoy. ¿Goku? ¿Goku, bro? ¡Qué rico! ¿Cacaroto? ¿Bro? ¿Cacaroto? ¿Estás bien, Goku? ¡Mi niña bonita, mi dulce princesa! ¡Me siento en las nubes cuando tú me besas!